Tonto viejo, hermano, por culo, tío. Tonto viejo, 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 tío. Tonto viejo. Tonto viejo. Tonto viejo, tío. Tiene mala hostia ¿Qué has hecho? ¿Qué lo haces? El tío lo voy a dejar Que le foin Que le foin Mmm... Es que llevo la... No posibles que puse No sé de qué susto Está a plascarse Para, para... Dame algo Aquí viene un cojo ¡Ojo! Ha me herido, eh. Estricto y necesario, eh. No, 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 no. Ahorita es mejor esto. El cofre... No sé si puedo, no puedo poder. Ahora va así. Ah. ¿Qué haces? Son para el techo. No quiero. Me da la gana. Me da la gana. Me da bien, me da bien. ¡Ojo! Una llave de trabajo. Me gusta. A ver, me sumito. Se te acaba�entina. Las cosas estas. Co... Me da... ...meen... ...meen... ...y yo. Mmm... Yo creo... ...por color... Tengo que irtear más el tico, ¿verdad? Ahora ya. Me voy a morir. A ver si no está el tío por ahí que está jugando los huevos. Me refiría a un arco. ¿La lancha? Estoy loco yo. La mano está muy lejos. Llevo de surra. Surra. Ahora es emblemático. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder. Madre mía. Joder. No. Ok, arriba rápido. Rápido, rápido, rápido. No. Vamos. No. 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 Vamos para abajo. Vamos para abajo, ¿no? Soy bobo, tío. Muy tupo bobo. Que lo narco, tío. Me sale a la habilidad. Y esto, pues como que no. Me convence. Ya está. Cuidate. Tengo una habilidad, tío. Ahí voy, ¿no? Haciendo ahora. Sigue al otro tipo. Tengo una habilidad, tío. Más hora de irse ya. Tengo otra habilidad. Tengo otra habilidad, tío. Me voy, ¿no? Haciendo ahora? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Uh! ¡Qué gozo! Vale la pena que dar las copias... Justo a tiempo... ¡El coño! Un colegio. Aquí el señorito hace partida para morir ahora. A ver. No se me viene alguien por ahí. Debo estar aquí. A ver si te confio. Confiarle. Por eso me termina el arbusto penal. No hace falta. Por ahí. Creo que ya no queda nadie. Quedan 11. Aquí estoy fuera. Como dato. Así como dato está afuera. Out. Si hay que abrir el colegio. Aquí. Que ca**. Es que si viese a alguien tío. No se fago con esto. Ah. Por la derecha. Me gusta la derecha. Me gusta la derecha. Mira. No. 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 No puedo morir de nada. Me voy a morir de nada, pero bueno. Me voy a morir de nada, pero bueno. Me voy para ir porque eso no tengo salida. Si, de mal augurio. ¿Pero subir? A ver. Ah. Mierda, soy bobo. 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 Aquí están dos. No hay que esperar que se peguen. Obvio, es un verdadero caroñero. Pa 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 pa, que se peguen. Sube, subere. Escucho cosas Escucho cosas Están ahí dándose cariño Esperad, esperad por mí Por favor No, eso es duro, eso es duro Eso es muy duro Espérame Espérame Ya no sé ni dónde está Espérame Me voy a esperar acá Me voy a esperar un arbusto con una rata Juego limpio A ver, jugar limpio Jugar limpio en un arbusto La guarra me llaman A ver, sí que es cierto que podía pillar el tuve yo Dejarme de boberías A ver, es que me mata A ver es el momento Joder 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 A ver, mira, chaval ¡Ahhh!